A partir de ahora, desplazarse en Sevilla en bicicleta, como hace él, proporciona descuentos en establecimientos de la ciudad. Es la manera que este emprendedor ha encontrado para incentivar la movilidad sostenible. No quería crear una empresa y pasar por encima de los modelos de negocio, de los planes de X. Quería hacer algo que dejase huella, que tuviese una influencia de verdad en la sociedad y en el medio ambiente. El usuario solo tiene que darse de alta en esta plataforma gratuitamente. Una aplicación registra los kilómetros recorridos y así, a base de pedales, va generando puntos que equivalen a recompensas. Las recompensas son descuentos en productos y servicios que ofrecen las empresas que están asociadas con Ciclogreen. Por ejemplo, este taller. ¿Qué hay? Buenas, venía a canjear la recompensa de Ciclogreen. Que por 100 puntos, unos 50 kilómetros recorridos, ofrece 10 euros de descuento en una revisión de la bici. ¿Cómo obtiene beneficio el impulsor del proyecto? Cobrando una comisión al taller por proporcionarle un nuevo cliente. Haciendo algo que es beneficioso para el medio ambiente, que las empresas tengan una relación más cercana con sus clientes en un entorno que es a la vez divertido y divulgativo, educativo, y juntos están beneficiando al medio ambiente a través de Ciclogreen. Se pueden beneficiar también aquellos que aparcan el coche y optan por esta otra forma de desplazarse, caminar. Un kilómetro, cuatro puntos, y al acumularse, descuento, por ejemplo, en esta peluquería. El proyecto cuenta ya con 170 usuarios y 10 empresas asociadas.